Buenas tardes, señores asambleístas. Un saludo afectuoso a mi amada provincia del Guayas. Señora Presidenta, es importante recordarle, sobre todo a nuestro querido pueblo ecuatoriano, que en este Pleno de la Asamblea Nacional fue observada la reforma presupuestaria 2021 enviada por el Ejecutivo y que no ha sido aprobada porque ésta ha incumplido y éste, el Ejecutivo, ha incumplido con varios preceptos, no sólo legales sino inconstitucionales. Pero hoy nos hemos reunido para escuchar, debatir, pero sobre todo observar la reforma presupuestaria 2022 que ha sido enviada nuevamente por el Ejecutivo. pero una vez más el señor Presidente decepciona. Decepciona, no sé si por su falta de conocimiento básico o realmente intencional sobre las disposiciones constitucionales respecto a la asignación presupuestaria que requiere el sector de la educación, así como su falta de transparencia y frontalidad al momento de administrar los recursos y planificar, sí, ese dinero de las y los ecuatorianos. Para refrescarles la memoria, queridos compañeros asambleístas, la disposición transitoria, décima octava de nuestra Constitución, establece que el Estado destinará obligatoriamente al menos el 0.5% del presupuesto general del Estado para la educación hasta alcanzar, sí, un mínimo del 6.0% del Producto Interno Bruto. Pero parece que al gobierno del señor Lazo se le olvida. Sin embargo, analizada, revisada la proforma presupuestaria 2022, resulta evidente la reducción de recursos destinados a la educación para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo cual constituye a todas luces una flagrante violación a las disposiciones constitucionales que el mismo pueblo, nuestro pueblo, aprobó en el 2008. Si revisamos detenidamente el presupuesto que el Ejecutivo planea destinar al sector de la educación, podremos observar que su forma de cálculo está enfocada en maquillar, en distorsionar la realidad para mentirle al pueblo ecuatoriano. Mucho cuidado, señor presidente, con las mentiras, con las mentiras que nos envía en esta Asamblea Nacional está la bancada UNES, la que no permitirá y la que levantará su voz de protesta frente a los atropellos y abusos que su gobierno quiere hacer con nuestro pueblo ecuatoriano. Ahora bien, entrando en materia, la que nos convoca, la proforma remitida establece que para el 2022 se destinará a la educación un total de 4.861 millones de dólares, con los cuales se tendría, según las mentiras del Ejecutivo, un supuesto incremento de aproximadamente 400 millones. ¿Pero de dónde saca este incremento presupuestario el gobierno? Creo y se interpreta que para conveniencia y para justificar su falta de compromiso con la educación pública, el Ejecutivo toma como referencia el presupuesto codificado de agosto de 2021, un presupuesto que no hemos aprobado, queridos compañeros, para hacer esas proyecciones de incremento presupuestario, mes en el cual el monto destinado a la educación era de 4.460 millones de dólares. Por lo tanto, mediante una simple operación matemática, todos podríamos obtener el mal llamado incremento. Pero si comparamos lo asignado a educación en la proforma 2022 con la asignación del año 2020, la base que se debió establecer para realizar todas estas mediciones de presupuesto, encontramos que existe una medición de reducción equivalente del 12.7%, ya que para dicho año el presupuesto destinado al sector educativo fue de 5.565 millones de dólares, mientras que para el 2022 apenas tendremos 4.861 millones de dólares. Si esto no les basta para convencerse de lo que se trata esta reducción presupuestaria en el sector educativo, que realmente es una realidad y no es una conspiración de lo que tanto habla el gobierno, hablemos sobre una siguiente reflexión. El Producto Interno Bruto proyectado en la proforma 2022 es de aproximadamente 109.618 millones. Si a dicho monto le aplicamos el incremento del 5 punto del Producto Interno Bruto establecido, perdón, sí, establecido en la Constitución, el presupuesto para la educación debería aumentar en 548 millones. Por lo tanto, considerando que la proforma presupuestaria de 2021 destinó 4.987 millones al sector educativo y tomando en cuenta que los 5.418 millones correspondientes al incremento del 0.5% para el 2022, el sector educativo debería tener un presupuesto de aproximadamente 5.535 millones de dólares, monto que está muy lejos de lo que la proforma presupuestaria 2022 ha asignado. Resulta penoso observar que el sector educativo durante los últimos tres años ha tenido una reducción constante, ya que desde el año 2018 la educación ecuatoriana tenía un presupuesto de 5.718 millones, mientras que para el año 2022 tendrá apenas un presupuesto de 4.861 millones, estamos hablando de más de 850 millones menos en relación al 2018. ¿Cómo ustedes pueden observar compañeros asambleístas, el Ejecutivo a través de interpretaciones y explicaciones astutas trata de convencer o convencerse que en realidad existe un incremento del presupuesto para educación y para esto ha realizado comparaciones entre presupuestos que no tienen nada que ver? El presupuesto que debe tomarse en cuenta para determinar si existe o no un incremento presupuestario es el presupuesto aprobado por esta Asamblea Nacional y no el presupuesto codificado que ya sufre modificaciones a lo largo del año fiscal. no podré entender compañeros asambleístas y mucho menos justificar las razones del Ejecutivo para reducir el presupuesto al sector educativo. Es una total contradicción hablar de educación gratuita y de calidad acceso universal y aumento de cupos para la educación superior cuando las entidades responsables no asignan los recursos necesarios. señor presidente no le mienta más al país no le mienta más a los jóvenes que creyeron en usted no le mienta al futuro no le mienta a la educación sin educación sin formación técnica el país estará condenado a seguir en el subdesarrollo señor presidente trabaje para quien votaron por usted trabaje para quien no votaron por usted trabaje para todo el pueblo ecuatoriano no evada sus responsabilidades y sobre todo cumpla con las disposiciones constitucionales que nos rigen a todos por igual sepan muy bien compañeros asambleístas que la bancada UNES jamás seremos cómplices del retroceso de la patria ya tuvimos un ecuador gracias señora presidenta concluyo ya tuvimos un ecuador donde la inversión en educación fue primordial para el desarrollo del capital humano sí del buen vivir por ejemplo la educación la inversión en educación superior entre el 2007 y el 2016 fue de un total de 13.900 millones en el 2016 la inversión fue equivalente al 2% del producto interno bruto muy por encima de lo presupuestado por el presidente Lazo otro ejemplo de importancia relevancia de importante relevancia perdón para el gobierno la revolución ciudadana es que durante durante los años 2009 y 2014 es que la educación pasó de 1.63 a 1.88% del producto interno bruto en términos absolutos en 2014 la inversión fue de 1.923 millones lo que representó un incremento de 905 millones de dólares en relación al año 2009 sé que no les gusta que hablemos sobre la década ganada algunos les incomoda escuchar que realmente los recursos del Estado se destinaban a quienes más lo necesitaban y ahora pretenden que seamos sordos a los reclamos de nuestro pueblo y pretenden regresarnos al pasado a tiempos donde la educación era un modelo mercantilista y donde solo podían educarse los que más tenían a nuestros queridos ecuatorianos fuerza fuerza porque juntos vamos a superar todos estos tiempos turbios de nuestra amada patria estamos seguros que todos soñamos con volver a tener ese ecuador para el pueblo ese ecuador de igualdad de oportunidades y equidad ese país donde se respetaban los derechos constitucionales de las y los ecuatorianos y se priorizaba al ser humano sobre el capital humano si querido pueblo ecuatoriano volveremos a tener ese ecuador de la década ganada muchas gracias escuchamos un saludo Gracias.